Dios te dice hoy, Hijo mío, hoy he escuchado tus oraciones. Desde mi trono puedo ver que hay problemas en tu vida, en tu familia. Hijo mío, yo voy a resolver toda situación que angustia tu alma. Voy a bendecir tu familia, tu salud y tu trabajo, y tu economía será bendecida. Hijo, escucha con atención, porque te voy a aconsejar sobre todo lo que tienes que hacer, para que tus planes y proyectos te salgan bien. Entrégame tus temores y tus cargas. Fortalece tu alma en mi presencia. Escucha en tu corazón mi voz, que con amor te viene a decir estas palabras, para que vayas por el camino de bien y para que recuperes todo lo que has perdido. Permite traer mi paz a tu vida, para librarte de las ansiedades que te afligen. Quiero aliviar de tu mente todo temor. No te aferres a los pensamientos negativos. Recibe mi sabiduría, para que puedas tomar buenas decisiones. Por favor, abre tu Biblia, en Proverbios 2, 6, y repite. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si a alguno de mis hijos le falta sabiduría, solo debe pedir, y yo proveeré mi sabiduría. Pues el Señor tu Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Mis planes y propósitos son para tu bien. Deja atrás los problemas y preocupaciones. Escucha mi voz. Hoy regocíjate en confiarme toda tu vida, tus problemas, tus preocupaciones, y yo te recompensaré con todo bien. Ten presente que cuando me entregas tus preocupaciones, yo las recibo con amor, comprensión y misericordia. Yo te aseguro que para cada problema, yo tengo la solución. Para cada necesidad, yo soy el proveedor, y para cada plegaria, yo soy la respuesta. Suelta, suelta y deja ir. Confía, ten la seguridad, que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. Ábrete a recibir un caudal de vida, un caudal de sabiduría, de salud perfecta, y paz mental. Porque bienaventurados son aquellos que creen, aún sin haber visto, al estar consciente de mi presencia, habrá armonía en los más íntimos detalles de tu existencia. Nada se me olvidará. Hasta las cosas más difíciles se han de resolver, dentro de un plan divino y perfecto. Yo seco toda lágrima, remuevo todo error, me olvido de tus faltas en el pasado y limpio tu vida. Porque sólo yo soy perfección, soy purificador, soy tu ayuda, quien sostiene tu vida. Sé que a veces te sientes cansado y quieres rendirte. piensas que no hay solución, te sientes preocupado por los muchos problemas sin resolver. Pero yo conozco tus angustias y la incertidumbre que tienes cuando piensas acerca de tu vida. Si estás cansado, a veces lo único que necesitas hacer es tomar un descanso, una pequeña pausa de tus labores, pues el trabajo, los deberes y los problemas del día a día pueden causar estrés y desgaste físico y mental. Ahora, por favor, abre Mateo 11, 28 y repite, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y en mí encontrarán descanso para su alma. Hijo mío, a veces te preocupas porque no estás logrando las cosas como has pensado y te afliges porque las cosas no salen como esperas. Has llegado a pensar que no escucho tus oraciones y que no veo tus necesidades y piensas que jamás podrás salir de los problemas que estás viviendo. Pero quiero decirte que yo conozco tu corazón, conozco cada uno de tus sueños y todas las metas que quieres alcanzar, pero también he visto lo mucho que te esfuerzas por confiar en mi palabra, aun cuando te sientes cansado y lo das todo para agradarme. Ten fe porque tú y tu familia recibirán todas mis bendiciones de trabajo, de salud, de amor, de bienestar y paz duradera. Así como dice en Mateo 7.24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no la pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Hijo mío, ten fe que todo vendrá en el tiempo que yo he determinado. Aunque tiemblen los suelos, aunque parezca que las puertas no se abran, aunque todo tu mundo sea oscuridad. Tu fe en mí puede mucho. Yo he de venir a traer mi luz de salvación. Hijo mío, lee el libro de Salmos 18, 6. En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. No desfallezcas. Recuerda que mi poder es ilimitado y mi amor por mis hijos es infinito. Renueva tu fe. Confía en que bendeciré tu vida y confía que de mi mano saldrás de cualquier situación por más difícil que sea. No dudes ni un solo instante en confiarme una oración llena de fe. Yo estoy atento a cada oración. No te avergüences de mostrarme tus miedos y tus aflicciones. No olvides que mi presencia en tu vida significa tu victoria. Al orar hablamos con Dios y le comunicamos lo que sentimos. Dios no se cansa de escucharnos y siempre está disponible aún cuando conoce nuestras preocupaciones y alegrías mejor que nadie. Solo tenemos que contarle con la mayor humildad lo que sentimos. Ahora escucha la siguiente oración y repítela con toda tu fe. Señor, Padre celestial, gracias te doy por este nuevo día. Ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti. Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto en frente de mí para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu espíritu cada paso que yo dé en el camino de la vida. bendice, Señor, bendice mis manos para que éstas trabajen mejor. Abre mis ojos para que vean el camino y así poder tenerte como luz de sabiduría a todas las decisiones que tome. Te entrego mis proyectos, mis planes, en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones, mi mañana. En tus ojos pongo la pureza y la sinceridad de mi búsqueda. Gracias, Señor, porque sé que tú estás de mi lado. Podré superar cualquier adversidad y situación que se ponga en mi camino y confío que será de manera airosa. Pues tú nos has dicho que a los que se aferran a tu palabra todas las cosas les ayudan a bien. A ti clamo, oh Dios, pues tú eres mi roca y mi refugio. Escucha a la voz de mi ruego y responde conforme a tu propósito en mi vida. Eres restaurador de vida. Reconozco que en medio de las pruebas eres la roca firme donde se apoya mi casa, Señor. Gracias, Señor, por tus enormes bendiciones. Te pido por los necesitados, por los olvidados, por los que están enfermos en una cama de hospital. Cúbrelos con tu manto poderoso y dale sanación, Señor. dales una muestra de tu misericordia y bendícelos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están? Si te gustó este video, dale me gusta y escríbenos en los comentarios qué te pareció. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas saber cuándo subimos nuevos videos al canal. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!